Hmm... Sé que mucha gente no está suscrita, y por eso si ahora mismo no te suscribes con la campanita, mataré a este cachorro. Y si no utilizas el código XARTAMIOSX, lo descuartizaré. Resulta que el otro día me entero de que hay una persona pasándose por mí en Instagram. Mi Instagram es Artamios, yo te leo 100%, sígueme por favor. Una extraña persona de repente empezó a seguir a mis amigos con el nombre de Artagame barra baja. Y la primera persona que me avisó fue mi amigo Nico. Básicamente lo que hacía esa persona es pasarse por mí. Entonces el otro día estaba buscando a gente para echarse un uno contra uno. Este chico me respondió y me dijo su nombre de Epic Game. Antes de criticar el vídeo, chicos, veroslo hasta el final, os lo pido. Veros los 10 minutos, porque de verdad no hay ningún minuto de desperdicio, ningún segundo. Pasamos con el vídeo. Vale, chicos, por Instagram me había dicho que se llamaba Artagame barra baja o algo así. Artagame barra baja y creo que hay otra barra baja. Es que, suscríbete al canal o le meto un raquetazo al perrete. Está todo en tus manos. Suscribiros al canal y salvarlo, tío, por favor, que no quiero que muera. Pues nada, chicos, ahora esperar años y años luz a que se conecte. Creo que es este. Pues entonces será este. Unirse e invitar. Invitar al grupo. ¿Qué pasa? ¿Te has matado? ¿Hola? Lo que te quería proponer por Instagram. Te has hecho pasar por mí. Y has enviado solicitud a todas las personas que yo seguía, básicamente. Te propongo un trato. Mira, me la voy a jugar. Esto lo voy a grabar, ¿vale? Para subirlo a mi canal de YouTube. El trato va a ser el siguiente. Si yo te gano, borras la cuenta. Pero no solo va a ser en un uno contra uno. Vamos a hacer tres retos. El que gane dos, se lo queda. Si ganas tú, yo subo este vídeo. Y al día siguiente, borro el canal. Bueno, es que borrar el canal es que es pasarse mucho, tío. Vale, sorteo mi cuenta si pierdo. Y esto queda grabado en el canal. Se la sortaré a un suscriptor. Si pierdes, borras la cuenta de Instagram. Y borras la cuenta de Epic Games. Porque mucha gente ya se ha creído que eres tú. ¿Aceptas el reto? Lo acepto. Y para que veáis que la gente se cree de verdad que este soy yo. Ya está, venga. Me muteo. Hola, Omega. Soy harta, claro. ¿Me regaláis algo? ¿Me regaláis algo? No eres harta. Yo creo que no eres harta. No te he la misma. El primer reto va a ser en dúos el que más kills se hagan. En total van a ser tres retos. En este reto nos podemos joder perfectamente. Que me puedes tirar estructuras. Yo a ti también. Y el que menos kills se haga, pierde un punto. Mira, había un pavo en el anterior vídeo. O en uno de estos. Que no sé cuándo lo he subido. Que me ha dicho que se había unido a ti. Y que pasó cosas muy raras. Os dejo el fragmento por aquí. Es que cada rato ponía a tu sala. Y había un harta falso. O no sé qué pasaba. Harta falso. Ya me lo han dicho. Ya me lo han dicho. Voy a intentar hacerle un vídeo al harta ese falso. Te lo juro. Poníamos un harta cada día. Y yo, madre mía. ¿Es que salta o qué? Entonces, si tienes más skins y más bailes. ¿Por qué vas con la default? Está chulo. Madre mía, el robot. Vamos al robot. Va. Madre mía, el robot, tío. Que lo han pintado de colorines. No, cachorrata. No te vayas. Eh, que se puede aterrizar el robot. ¿Qué cojones? ¿Has matado a otro? ¿En serio? No puede ser, tío. No puede ser. Me voy, tío. Me voy. Que me van a matar. Vale, ya está muerto. Perfecto. Cuatro kills. Cuatro kills está jodido, pero yo creo que puedo remontar, ¿eh? A ver, sí se puede, sí se puede. Ven aquí, perra. Creo que es ese arma, tío. ¡Hijo de p... ¡Toma! ¡Ja, ja! No, tío, no. Como me la p***, tío. No cero, ¿no? Se pone muy cuesta arriba, tío. Era malísimo, era malísimo. La persona esta era malísima, tío. Qué mal que lo he hecho, tío. Vale, me voy a cambiar la skin porque creo que esta skin me da mala suerte. Mira, te voy a poner la skin más cara que tengo. El segundo reto va a estar en el modo creativo. Y es, ni nada menos y nada más, el que gane dos PVPs, gana. Y si ahora mismo me ganas, tendría que sortear mi cuenta en el canal. Se me pone muy cuesta arriba. Chicos, nosotros podemos... Yo confío en que todo el mundo ponga hashtag ArtaSquad en los comentarios. Y reventemos a este pavo. Vale, ¿qué armas quieres? ¿Las legendarias o las azules? Las azules. Vale. No tengo subfusil. Entonces cojo el legendario. No, no. Va, pues coge tú también el legendario. Estoy preparado para la batalla. El primero lo edito yo. Estás tú que te dejo a ti editar. Tres, dos, uno, ya. Chicos, me la estoy jugando muchísimo. Necesito ganarle sí o sí. Tío, pues para de subir ya, tío. Que me ha ganado la altura una vez y no me has dejado en paz en toda la partida, nen. Vale, 19. Al menos le hemos hecho daño. Un pasito para adelante. Es que me hace un poco más de daño cada vez él. Vale, 30. Madre mía, lo acabo de reventar, eh. Vale, buena. ¡Vamos! ¡Vamos! Chaval, la que te he liado. Te juro que he empezado súper mal. Y de repente, chavales, he empezado a editar. Pim, 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 pim. Que hasta me he caído del mapa. Es que tendría que sortear más de 2.000 euros, chicos. Porque mi cuenta vale un huevo y medio. Con la Iconic solamente... 58. ¡No! ¡Fuck you, bitch, tío! Estoy súper nervioso, chicos. Estoy súper rayado, tío. Chicos, desarme suerte. Como pierda este PvP, estamos jodidos. ¡Genial, chicos, vamos! ¡Sí, señor! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! La maldita pirámide que se me está construyendo mal. Nada, nada. Estoy súper muerto, chicos. Estoy súper muerto, tío. ¡Puta pirámide, tío! ¡Vamos! 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 No, tranquilo que... Te voy a matar la última vez y... Vamos para el siguiente reto. Vamos para el siguiente reto. Que te estoy humillando un poco, tío. El último reto, chicos, es en el que nos vamos a poner más nerviosos. Y es un parkour. Desearme toda la suerte del mundo, suscribiros al canal y dejar vuestro like. Code curry. No, code xarta menos x. Inicio el juego. Vamos. Aquí no hay amigos. Aquí no hay amistad. Fácil. Estos son muy fáciles. ¡No! Eres una pedazo rata, tío. Eres una pedazo rata. Vale. Vale, remontamos, eh. Remontamos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No! ¿Vamos? ¡Ja, ja, ja! Paunea. Vámonos. Vámonos, chavales. Vámonos. ¡Let's go! Vale, está aquí, está aquí. No, no, no. Vale, vale. Me lo he pasado. Él también, él también. Vámonos, chicos, vámonos. Nos escapamos. Vamos, 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 vamos. Uno, dos y tres. ¡Vamos! ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Me lo creo. ¡No! Reaparecían, reaparecían. ¡Sí, señor! ¡Vamos! Vamos, 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 vamos. ¡Ay, que no llego! ¡Ay, que no llego a la cama elástica! ¿Vale? 19, chicos, 19, chicos, 19. Vale, 20, chicos. Vamos por el nivel 20. Y tiene aquí. Vamos, vamos. Vale, me lo he pasado. No, 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 ya está aquí Ya está aquí, ya está aquí ¿Dónde vas? Vamos, vamos Vamos, esto que es ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¡Ya está! Ya me lo he pasado, ¿no? ¡Ganador! Bueno, ¿qué pasa? Sorteas tu cuenta, ¿no? No, ¿sabes que tienes que eliminar la cuenta de Epic Games y la cuenta de Instagram? ¿Yo por qué? Porque has perdido, 2-1 ¿Y si no quieres eliminarlas? Si no quieres eliminarlas, digo a mis suscriptores que básicamente te pietan la play a mensajes insultándote y ya está ¿Quieres que la elimine? ¿Eliminarlos? Es que tienes que hacerlo Ya está Una polla la voy a eliminar Venga, adiós, chalao No me lo creo que... Se ha pirado del mundo, en serio, tío Que puta rata, hermano, tío